Con el apoyo del proyecto iniciamos primero con una descortezadora y el producto fue corteza, enseguida una astilladora del cual produjimos fue astilla, el tercero una secadora de estufa y el producto fue ofrecer madera estufada, cuarto maquinaria para hacer machimbre y duela, cinco cercas para jardín. También se creó una corporación con los ejidos de Vencedores, San Pablo y la ciudad, en la cual ofrecemos el producto de tarina certificada. Uno de los más importantes para nosotros es seguir contando con el apoyo de este tipo de proyectos como PNUD o GER. Y que los ejidos se concienticen y crean en que sí podemos tener bosques bien manejados y empresas rentables.